Para un obrero de construcción que ha perdido la visión en uno de sus ojos, esa imagen de triunfo que irradia, el ex militante aprista se ve empañada por su indiferencia. Y me llevaba a una clínica y no tomé atención médica en ningún momento. Ahí terminé en el regional a la día de la noche. Santos Hurtado sigue en el olvido. Hace unas semanas UCB Noticias puso al descubierto el total abandono de este ex trabajador, del consorcio El Valle que integra la empresa DCV Constructores de Daniel Salaverri. Hurtado sufrió un accidente que pudo costarle la vida, aunque quedó tuerto. Y a la fecha el próspero empresario y político no se hace responsable de este penoso caso. Lo mismo ocurre con la municipalidad de Chocope en Ascope, responsable solidaria por ser la dueña de la obra donde ocurrió el accidente. Ubicamos al alcalde de ese distrito, Carlos Alfredo Alza Moncada, quien increíblemente desconoce la situación real del mencionado trabajador. Escúcheme, ahí nosotros hemos puesto en contacto con la empresa y la empresa se ha hecho responsable. El señor en estos momentos se encuentra sin ningún tipo de apoyo económico por parte de la empresa ni por parte de la municipalidad. Lo peor de todo es que cuando sucedió el accidente, la municipalidad no reportó el hecho a la Gerencia Regional de Trabajo, según lo confirmó la misma entidad. Ni la empresa, ni la municipalidad, había un puesto de conocimiento a la Autoridad Regional de Trabajo ni a la policía sobre un accidente de trabajo. En todo caso sería una responsabilidad del supervisor, porque él es el que tiene, en este caso, que hacer la debida anotación. Una vez más, Carlos Alza Moncada se lava las manos, al punto de culpar íntegramente a la empresa de Daniel Salaberry. Pero la responsabilidad es de la empresa, del consorcio del Valle en este caso. ¿Cuándo, digamos, estaría viabilizando esta denuncia formalmente ante el Poder Judicial? Creo que dentro de 15 días se está cumpliendo con la información y el acoplamiento de medios problemas y estaremos nosotros haciendo presente ante la autoridad competente. Todo indica que el Poder Judicial tendrá que resolver el caso. Hasta la fecha, Daniel Salaberry no se ha pronunciado al respecto, pese a las evidencias. Más aún cuando la Gerencia Regional de Trabajo comprobó que Santos Hurtado ni siquiera estaba en planilla, situación que no constató o se hizo de la vista gorda, la municipalidad de Chocope. Ahora la situación de Hurtado es totalmente incierta. Le hacemos un llamado a Daniel Salaberry si en el caso no estuviera cumpliendo con este trabajador y a él que ha estado haciendo trabajo para la empresa o el consorcio que él es parte.